Bien, vamos a mencionar que vamos a tratar en esta sesión como único tema la causa que nos está convocando todos acá en la marcha de creciencia realizado y en las manifestaciones que cada uno de los concejales va a realizar pero en primer momento debo pedir la autorización a los concejales para realizar una moción de orden, incorporar una nota la cual hemos elaborado hoy en horas de la mañana donde tuvieron participación todos los bloques políticos que compone el Consejo Liberante y que bueno, vamos a ir en búsqueda de la aprobación de todos ustedes concejales para elevar la nota a la señora Intendenta por lo tanto voy a pedir que desde Secretaría se lea la misma y luego vamos a buscar la aprobación de la misma Departamento Ejecutivo Intendente Municipal, doctora Fernanda Antonijevich de nuestra mayor consideración el Honorable Cuerpo de Concejales de la Ciudad de Varadero en forma unánime y ante los hechos de la emergencia laboral ocasionado en nuestro distrito que tanto afectan y preocupan a la población toda solicitamos a ustedes en forma urgente que tienen una reunión con la señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal a fin de interiorizarla de los usos pre-referenciados y buscar posibles soluciones a la problemática planteada asimismo ofrecemos nuestro acompañamiento para todas las gestiones que considere conveniente y firman los 16 concejales del Honorable Consejo Delivante de Varadero Dejo aclarado también para que conten actas el pedido del concejal Olivieri para que esta comitiva cuando se realice esta reunión esté integrada como mínimo por un concejal perteneciente a cada uno de los bloques Decía que tenemos varios temas para tratar en la sesión extraordinaria del día de la fecha pero como amerita la preocupación y la ocupación de todo el Consejo lo que vamos a hacer a continuación es brindarle el uso de la palabra a un integrante por cada uno de los bloques para que haga las manifestaciones inherentes Así que Sancio solicita la palabra Adelante, concejal Sancio Perdón Ok, un minuto presidente Si está de acuerdo el cuerpo yo propondría que además de un representante por bloque esté un representante por los gremios que acompañen a la reunión con la gobernadora de la provincia de la Universidad Pongo a consideración la moción presentada por el concejal Iberi con respecto a la conformación de esta comitiva ¿Aprobado? Así que bueno, queda claro que vamos a gestionar esta reunión ante la gobernadora a la cual van a concurrir así aclaramos, concejales un representante de cada uno de los bloques políticos que conforman el Consejo Liberante en la actualidad más los representantes de la mesa sindical podemos decir así que crean conveniente que concurran a la misma ¿Conta en acceso, secretario? Bien, aprobado entonces Bien, ahora sí entonces les comento a los trabajadores y al público en general como vamos a... les decía que dejamos de lado nosotros vamos a dejar de lado los demás temas que tenemos para trabajar esta noche vamos a ocuparnos únicamente o como único tema de la emergencia laboral o de la problemática que tenemos en este momento en nuestra ciudad en ese sentido van a hacer uso de la palabra ahora los presidentes de bloque o el concejal por bloque que así considere cada uno de los mismos y después de eso y después de eso y después de eso y después de eso vamos a pasar a un cuarto intermedio y ahí le vamos a dar la palabra de manera ordenada así pueden explayarse todo y explicar todo un representante por cada uno de los gremios así lo habíamos hablado con con algunos de los muchachos así que lo vamos a manejar de esa manera el interés que tenemos los concejales hoy por eso dejamos el resto de los temas de lado es escucharlos a ustedes pero primero quieren manifestarse cada uno de los bloques y a partir de ahí le damos la palabra abrimos las bancas y le damos la palabra para que ustedes se puedan expresar también así que el concejal Sancio había solicitado la palabra por favor Sí, señor presidente bueno, gracias en primer lugar bueno, aclarar que desde nuestro bloque creo que obviamente que no dudamos en firmar esta petición que tiene que ver con que se declare en nuestra ciudad la emergencia laboral es más, era una de las iniciativas que traíamos para la sesión pero si sale con la fuerza del cuerpo obviamente que nosotros estamos de acuerdo y entendemos que es lo que tendría que haber pasado mucho tiempo antes apoyamos esto como seguramente este bloque no sé si así todo el consejo deliberante y vamos a apoyar también la creación hoy y la vamos a apoyar si se trata después del cuarto intermedio que va a ser este honorable cuerpo y vamos a apoyar la comisión de emergencia social y laboral que también había sido iniciativa del concejal Bruno Di Pascua allá por por mayo del año pasado en donde este bloque y el concejal que mencionaba ha venido bregando para que se pueda llevar adelante hoy obviamente que celebramos que esto se pueda tratar ahora no podemos dejar de decir más allá no podemos dejar de decir más allá de de aprobarla de que entendemos que hoy es extemporánea y no podemos dejar de decir por qué y por quiénes es extemporánea usted sabe bien señor presidente y todo este cuerpo sabe lo que el concejal Di Pascua que fue quien promovió la creación de esa comisión y los concejales de este bloque sabe bien lo que pensábamos y lo que manifestábamos en este honorable cuerpo cuando veíamos venir que esto que hoy está pasando con respecto a que peligran las fuentes de trabajo no podía llegar a suceder en Varadero hoy ocho o nueve meses después de haber discutido en este salón y de haber discutido en la sala de reuniones abajo entendemos y por eso decimos que la ordenanza no se pudo aprobar que el proyecto no se pudo aprobar y por eso entendemos que más allá de ser necesario está fuera de término hace un tiempo atrás en Varadero y en este consejo del liberante empezamos a hablar y a escuchar de la problemática que empezaban a tener los trabajadores de Germaíz y hacíamos reflexiones sobre lo que nos podía llegar a pasar si en Varadero en nuestro pueblo se tomaba la decisión que por aquellos momentos se comentaba nosotros entendíamos en ese momento de que este proyecto debía salir como salió hoy con la rapidez que salió hoy la emergencia laboral y encontramos en todo momento insinuaciones como que al proyecto había que modificarlo como que al proyecto había que hacerlo un proyecto integral como que había que correrle un punto una coma y el tiempo y las cosas en nuestra ciudad seguían pasando un día nos despertamos y nos encontramos con la noticia de que ya no eran los trabajadores de Germaíz solamente sino que también eran los trabajadores de Germaíz y los 70 compañeros del sindicato químico de la empresa Atanor y a los dos días o a los tres días nos despertamos y nos desayunamos con que no eran los trabajadores de Germaíz los trabajadores de Atanor sino que también venían por los trabajadores de la empresa Ingredio creo que este cuerpo ahora sí se dio cuenta de lo que hablábamos en ese momento hace 8 o 9 meses atrás cuando le decíamos que era necesario aprobarlo que era necesario tener una herramienta que sabíamos bien porque lo dijimos en este consejo sabíamos bien que no iba a ser esa emergencia esa comisión no iba a ser la que le doblara la decisión a las multilacionales de dejar afuera o de dejar sin trabajo a los trabajadores pero sí sabíamos que iba a ser una herramienta para que la intendente que hoy conduce los destinos de nuestro pueblo pudiera tener para discutir en los ámbitos en los que tenía que discutir y también iba a ser una señal de grandeza hacia la gente de nuestro pueblo en donde todos los actores políticos que están en la distinta banca acá representados iban a tomar de la mano iban a aprobar una emergencia sin entrar en rispideces o en chicanas políticas hoy desde este bloque más allá de solidarizarnos con todos los trabajadores y acompañarlos como lo hicimos hace un tiempo atrás aprobamos esta emergencia laboral y esperemos que después del cuarto intermedio se apruebe lo que planteó en su momento el concejal Bruno Di Pascua y nosotros entendíamos de que está necesario esto era necesario mucho tiempo antes ¿sabe por qué señor presidente? porque seguía pasando el tiempo y veíamos que los trabajadores de Germaíz o la fábrica que nuclea a los trabajadores de Germaíz no levantaba cabeza porque seguía pasando el tiempo y también veíamos como los compañeros de la UOCRA que en base a políticas mal aplicadas de este gobierno nacional vieron reducido su puesto de trabajo nos tocó acá en Alsina nos tocó en Varadero vemos como pudieron sostener algunos puestos de trabajo pero que si esto no cambia si este rumbo no cambia seguramente va a ser complicado poder sostener lo que alcanzaron lograr porque también vimos señor presidente que era necesario aprobar esto por la realidad que viven día a día los trabajadores de Donto trabajadores en donde se está llevando adelante una flexibilización laboral encubierta porque todos los días vulneran el convenio colectivo de trabajo dentro de la empresa y porque todos los días están vulnerando la ley de contrato de trabajo nosotros entendíamos que era necesario aprobar esto hace ocho meses atrás porque también señor presidente veíamos que los trabajadores que están nucleados en el sindicato de la carne que también hoy están presentes tuvieron que soportar que vayan los dueños de la fábrica a decirle que esa fábrica iba a desaparecer si no se adaptaban a los ajustes severos si no se adaptaban a las medidas drásticas ¿sabe qué significa medidas drásticas? reducción en los puestos de trabajo reducción en el salario de los trabajadores como también entendíamos de que era necesario por lo que hoy están pasando los compañeros de Ingridion a los que se le presentó un preventivo de crisis creo que todos conocen lo que eso significa también significa ajusten los salarios también significa que los compañeros tengan que pasar de tener cuatro turnos a tres turnos también significa que en el transcurso del último tiempo hayan tenido que soportar que 60 compañeros de esa empresa hayan tenido hayan perdido el trabajo y que no se hayan podido recuperar y obviamente no quiero hablar de todas las actividades sin hablar de la mía de la que soy de la que soy parte de la actividad mecánica en nuestra industria hemos tenido la suerte de por un trabajo que se ha dado en el largo plazo sostener muchos de los puestos de trabajo que o del núcleo de afiliado que nosotros tenemos en nuestra organización en el ESMATA ahora lo tuvimos que sostener también a base de licenciamientos y a base de suspensiones acá a 150 kilómetros en General Motors tenemos 300 compañeros que van a tener tres meses en la casa cobrando el 80% de salario bruto y a 100 kilómetros en General Motors perdón en Volkswagen teníamos 1600 compañeros que estaban afuera que pudimos reinsertar mil que nos quedaron 600 que van a estar licenciados con un 75% con alrededor de 20 mil pesos en la casa pero no sabiendo si van a volver a entrar a trabajar y el acuerdo va a durar durante un año y medio esas son las cosas por las que nosotros entendíamos que hace tiempo había que dictar la emergencia laboral en nuestra ciudad y quiero dejar en claro que y esto perdón quiero dejar en claro y esto no lo hablé con el bloque puedo llegar a entender el pensamiento o el sentimiento que tienen quienes durante estos ocho meses pusieron palo en la rueda para que esto se dé creo que lo puedo entender primero porque algunos los conozco segundo porque son vecinos de varadero y caminan con la gente que posiblemente se pueda quedar sin trabajo seguramente a los que pusieron palo en la rueda hoy les duele igual que a nosotros lo que está pasando en nuestra ciudad y lo que puede llegar a pasar si esta política no cambia pero tampoco puedo dejar de decirle mirándolo a la cara que esto se da producto de un modelo económico y un modelo de país en la que no contempla a los trabajadores en la que no contempla a las organizaciones sindicales y en la que no contempla a los humildes un modelo de país un modelo de país señor presidente que pretende contener solamente a 20 millones de argentinos cuando somos más de 40 un modelo de país que lo único que pretende es beneficio para unos pocos y si dije de mirarlos a la cara porque es un modelo de país en el que ustedes en varadero aportaron con 8 mil votos para que gobiernen la nación gobiernen la provincia y un gobierno neoliberal también gobierne varadero celebro que hayan recapacitado y que hayan propuesto que todos los concejales que todos los bloques apoyemos una nota para dirigírsela a la intendenta que apoyemos una nota para tener una reunión con la gobernadora o con quien sea posible porque de esta situación tenemos que entender que salimos dejando la diferencia política de lado y acompañando a los trabajadores porque los trabajadores tienen que estar adentro gracias señor presidente 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 vamos a vamos a respetar al concejal Uriete luego de que los bloques hablen si nos ponemos de acuerdo repetimos solicito solicito una excepción de género le doy la palabra al bloque del frente renovador peronista y luego tiene la palabra el concejal Morales si señor presidente viendo la problemática que lo genera esto que está pasando en Maradero y a nivel nacional y a nivel provincial hoy como concejal me siento preocupado las políticas nacionales que lleva este gobierno y me pongo del lado de los trabajadores porque hoy estamos de paso nosotros en la política y no voy a hablar si hace ocho meses o nueve meses en este consejo liberante se presentó un proyecto o no porque hemos tenido varias reuniones cuando vinieron los compañeros de la UOCRA y hemos tenido varias reuniones y lo hemos acompañado al secretario general Puebla a Lichetti cuando vinieron siempre lo hemos atendido y siempre lo hemos puesto a disposición de este bloque de este bloque en cual yo presido hoy y también quiero decirle a los trabajadores que estamos dispuestos a acompañarlo a donde sea si hay que ir al ministerio nacional o al ministerio provincial o que la intendenta gestione con la gobernadora yo estoy a disposición y vamos a ir a hablar con el presidente de la nación si tenemos que ir desde este bloque acompañar todo lo que sea porque hoy lo genera dejando de lado la política si hoy Varadero pierde 250 puestos de trabajo como hablamos con Leticia Uriel nos va a traer problemas a toda la sociedad de Varadero y a la región por eso que se queden tranquilos los compañeros de todos los gremios que voy a estar al lado de ellos sé que las políticas nacionales vienen mal en cual en algunas oportunidades uno está desconforme sobre este tema pero no le digamos a los trabajadores que con un proyecto de hace 8 meses vamos a solucionar algo esto es una política nacional como hemos tenido ayer la reunión con Atanor y donde vinieron los grandes empresarios a decirlo cuando los reunimos con usted presidente y con uno de cada bloque escuchar a un abogado de la empresa Atanor en un lugar de lujo donde lo llevaron a la reunión nosotros fuimos y lo escuchamos pero también le planteamos que más de una oportunidad de este consejo liberante o de los intendentes anteriores que estuvieron se le dio todo a la empresa Atanor para que contenga a los trabajadores y no saque a nadie y me decía y me decía el abogado en una parte que era lo que había dado Baladero Baladero había dado mucho en su momento le dije cuando estaba el intendente Pedro Carosi en su momento se decidió que se corra una bajada para que Atanor siga conteniendo los puestos de trabajo vino un emprendimiento turístico sobre el río de Baladero atrás de Atanor también dijeron que si eso turísticamente funcionaba Atanor se iba y hoy vienen a decirlo que no se puede vender la empresa le digo a los trabajadores de Atanor muchachos la indemnización está pero quédense tranquilos que yo me voy a realizar con ustedes y no dejemos que los lleven los pocos que los queda la empresa así que pongo a disposición de este bloque en cual presido y tengo las palabras justas pero que se queden tranquilos que si tenemos que ir a la ruta tenemos que ir a hablar con Macri o con quien tenemos de este presidente del bloque va a acompañar y va a hacer las cosas para que Baladero mejore y que los puestos de trabajo los contengamos y lo escuchaba el secretario general Puebla donde dice que tenemos que hacer si le podemos agregar a esta nota que se haga la gestión hasta el Ministerio Nacional para que podamos también que se pueda reclamar ahí así que le digo muchachos la lucha la dan ustedes y nosotros los vamos a acompañar y vamos a dejar las banderas políticas ¿cómo? no, continuo continuo el concejal me está hablando mira no, no, me está hablando mira el concejal bueno esto decirle que estoy a disposición ya se lo repito de nuevo que vamos a trabajar y que hoy los perjudica a todos los baladrienses porque también yo soy padre de familia y tengo hijos que quieren trabajar así que luchemos por la fuente de trabajo y lo ponemos a disposición nada más señor presidente gracias gracias concejal para aclarar lo que dice el concejal Morales una vez que pasemos el corte intermedio hagan uso de la palabra a los delegados sindicales por supuesto que vamos a tomar nota de todo lo que manifiesten y veremos la forma rápida de canalizar esas demandas o esas cosas que van a plantear perdón han dicho perdón así así y ordeno la sesión con el concejal hicieron uso de la palabra dos bloques me resta concejal Lipasua primero licenso por el bloque del Frente Renovador a su uso de la palabra si voy a ser muy breve porque realmente hoy los sentimientos me juegan un poco en contra seguramente la mayoría sabe yo soy hijo de dos trabajadores despedidos de Isisa y esta situación y esta película ya la vimos ya la vimos y sabemos también como termina me parece que hoy vamos a tratar un proyecto digamos presentado el año pasado que realmente comparto las palabras del concejal Sancio queda totalmente extemporáneo a la realidad que estamos viviendo obviamente que me solidarizo como lo hicieron todos mis compañeros con los trabajadores de todas las empresas que están pasando esta situación pero nada de lo que yo pueda decir en este momento o hoy en esta sesión le va a llevar un plato de comida a la gente que quedó sin trabajo por eso prefiero que el tiempo que yo pudiera gastar acá en este momento lo utilicen los compañeros sindicalistas para poder expresarse más adelante muchas gracias gracias antes de darle la palabra al concejal de Vicenzo también quiero manifestar a las palabras dichas por el concejal Sancio también que más allá de que si nos encontramos en esta situación por supuesto todo lo que habremos hecho del consejo liberante en su momento ante cada problemática que se fue suscitando se ve que no fue suficiente pero no me deja mentir el cuerpo del concejal y si no corríjame que ante la problemática de Contrera ante la problemática de Germaís de Atanor hemos estado trabajando también y hemos generado acciones que están a nuestro alcance que lo hemos charlado muchas veces y sabemos que o como dije recién se ve que no ha sido suficiente o no tendremos la fuerza como concejales locales para llegar a donde tenemos que llegar pero bueno en ese camino vamos pero quiero dejar aclarado eso también aunque comparto las palabras de la mayoría de los concejales le doy la palabra al concejal Mariano Licenzo si presidente yo presenté un proyecto que solicito que se adjunte al proyecto del concejal de Pascua que hoy estuvimos charlando la mañana y hay algunas cosas que varían no muchas pero que con Bruno y con el resto de los concejales lo podamos completar y también voy a ser muy breve somos de Varadero tenemos familiares en Varadero todos somos tocados por un vecino por alguien muy llegado en todas las empresas estuvimos en Germaíz fuimos a Tanor de acá se puede hacer muy poco solamente acompañar pero acompañar de verdad en todo lo que pueda hacer impulsando a la intendenta a que consiga las reuniones saliendo a las más altas autoridades de la provincia y por qué no a las más altas autoridades de la nación estamos con todos los trabajadores de Varadero porque nacimos vivimos creamos nuestros hijos y nuestro nieto también acá en Varadero nada más gracias concejal de licencio voy a hacer usted sabe que la respeto mucho concejal voy a hacer una excepción a lo que habíamos acordado le solicito que sea breve concejal porque estamos saliendo de lo que habíamos dicho con respecto sobre todo concejal porque queremos darle tiempo a los trabajadores para que hablen así que solicito que se abren yo entiendo que usted tiene la obligación de poner orden pero pido una excepción de género porque en esta debacle de los trabajadores la mujer va a tener un papel muy importante de acompañamiento y de sostén y quería aclararles que ese pedido que le hacemos a la al intendenta municipal para que se entreviste con las más altas no con cualquiera con la gobernadora Vidal es para comprobar realmente realmente si a las autoridades les preocupa que nos estemos quedando sin trabajo que se estén quedando sin trabajo porque el mensaje que recibo que recibimos de las más altas autoridades de la nación parece ser completamente otro para decirlo en otras y siendo breve lo único que escucho de hace muchas veces es que estamos esperando la llegada de las brillantes o maravillosas o milagrosas empresas que se van a instalar en el país pero parece que para instalarse esas empresas maravillosas que vienen de afuera a instalarse en el país tenemos que achicar nuestros sueldos tenemos que flexibilizar nuestro trabajo y tenemos que atender a nuestros alumnos para 6 pesos por hora entonces tengamos cuidado con mucha razón uno de los oradores dijo vienen por la flexibilización vienen por los contratos vienen por lo que hemos recibido y por lo que tanto nos logró tanto nos ha costado tener vienen por los sindicatos porque necesitan eso un país arrasado de sueldos pobres y la instalación de quien sabe qué faraónicas oportunidades que estamos esperando todavía para así esclavizar al pueblo argentino o a la clase obrera mientras haya un obrero mientras haya uno de nosotros en la calle organizado como estamos organizados como están organizados ustedes aunque sea uno solo será mucho más fácil la recuperación y el camino hacia aunque sea uno de los derechos uno de los derechos de la justicia social nada más gracias quiero decirle a la gente primero y principal dos cosas le voy a dar la palabra pero me deja expresar porque así corresponde le voy a dar la palabra le voy a pedir lo mismo porque a ver el tiempo que están utilizando voy a ser breve voy a ser breve voy a ser breve por eso digo por favor voy a ser breve señor presidente primero y principal voy a decir que merece un enérgico repudio lo que se vivió en el discurso inaugural de las sesiones ordinarias de la cámara de diputados del congreso de la nación donde se bastardeó la figura de Norberto Bradel dirigente gremial de los maestros merece que lo defendamos debemos tentar el repudio a un hombre que ha sido amenazado de muerte él, su familia y sus hijos y que la boca del mismo presidente de la nación se haya reído y tomado de soslayo la situación que vive ese dirigente gremial los dirigentes gremiales no hace falta que lo diga yo en el año 79 fueron los primeros que salieron el 30 de marzo se va a cumplir el aniversario de la primera huelga a la sangrienta dictadura cívico-militar instalada en el 76 quienes fueron los dirigentes gremiales garroteados y metidos presos y así durante siempre hemos puesto el hombro los trabajadores y los dirigentes gremiales son los que han estado presos desaparecidos perseguidos los dirigentes de turno los delegados de turno es histórico esto y acá se ha menospreciado la figura de un dirigente gremial que lo único que hace es defender los derechos de los trabajadores entonces compañero yo lo que le digo es lo siguiente esta situación de los músicos tocando en la cubierta del titán y como lo he dicho varias oportunidades ya la hemos visto nosotros lo que tenemos que hacer es luchar el pueblo unido tiene que luchar por las fuentes de trabajo y hoy hoy me permítame decirme decirle señor presidente el gabinete nacional realmente parecen los sabuesos los perros guardianes del imperialismo multinacional que viene a quedarse con lo que queda de la Argentina es una vergüenza que lo único que se piensa es que los números cierren que los negocios les cierren pero los que dirigen el país junto con los empresarios de afuera no hay otra situación posible que no sea la salvación de la patria pero con los obreros adentro con los trabajadores adentro con los humildes adentro no afuera con la gente afuera con los humildes con el 50% del país afuera lo maneja cualquiera traemos uno que sepa sumar y restar y ya sabe cómo termina el país muchas gracias gracias consejal 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 panigua tiene la palabra por favor breve también como para contrarrestar el atrevimiento y el pedido de palabra del bloque de la victoria gracias señor presidente yo simplemente quiero decir que lo peor que se le puede pasar a un ser humano es perder la dignidad y hoy este gobierno nacional y provincial está jugando con la dignidad de las personas la dignidad de los trabajadores la dignidad de los docentes cómo podemos concebir que se diga que voluntarios van a ir a dar clase a los colegios es totalmente ridículo es lo mismo que poner a un carnicero en una sala de cirugía es por eso que como decía el compañero Peteco Morales hoy estamos aquí para acompañar a los trabajadores y solamente defender aquellos que es tan importante como la fuente de trabajo y también su dignidad nada más señor presidente gracias y como soy docente también le quiero sumar a sus palabras que hace mucho tiempo venimos sufriendo este aplastamiento de los docentes cuando se nos ha tratado de vagos que trabajábamos cuatro horas y que teníamos tres meses de vacaciones y ahora con los voluntarios así que adhiero a sus palabras y espero que este gobierno reconozca los derechos que tenemos bien si nadie más va a hacer uso de la palabra primero voy a presentar una moción como debe ser formalmente vamos a pasar a un cuarto intermedio le voy a pedir al concejal dispajo que esa banca donde está usted sentado la deje y corre hacia el costado la concejal Alonso perdón el concejal Pariagua les voy a solicitar que se corran un poquito al costado y el micrófono que queda ahí donde estaba el concejal dispajo allá estando en cuarto intermedio y no tener temas para debatir por parte del consejo van a ser los que van a usar los representantes gremiales de cada uno de los gremios que están aquí le voy a pedir que ustedes de común acuerdo a través de la si nos posibilitan una lista de oradores mejor así lo podemos ir llamando si, si pero por eso mientras si habla el primero nos presentan acá una lista de oradores así los convocamos después y podemos escucharlo a todos teniendo en cuenta les solicito a cada uno de los bloques y a la secretaría que por ahí las cuestiones ¿cómo? ah bueno, bueno como consideración cuarto intermedio pensé que aprobado decía que les solicito a los bloques y a la secretaría del consejo que todos aquellos datos que crean relevantes los vayan tomando nota para luego poder unificarlos y que no se nos escape ningún detalle así que les solicito al primer representante que haga uso de la palabra y los que lo van a hacer posteriormente pasan por acá pero el primero no sé quién es Carlos Tauzet bueno gracias señor presidente quiero agradecerle a los concejales que nos hayan permitido traer la palabra traer la problemática nuestra nosotros representamos los trabajadores por eso estamos al frente para acompañarlos y por eso venimos a traer la problemática a ustedes porque ustedes son los representantes del pueblo son los elegidos del pueblo y son los que tienen que llevar nuestro problema a los lugares que corresponden yo escuchaba a los concejales también escuchaba que bueno esta película ya la vimos yo ya la viví yo ya la viví con mucha gente acompañándonos eso es muy importante yo escuché al concejal Sancio que tiene suspensiones nosotros empezamos así teníamos suspensiones del 82 del 80 del 75 por ahí no nos dábamos cuenta contentos estábamos en nuestra casa cobrábamos casi el sueldo completo pero llegó un momento que de realidad se nos vino encima por eso de que como yo pedí hoy en la manifestación que todo el pueblo acompañe que todo el pueblo apoye al trabajador su familia principalmente porque esto no es fácil es difícil hay gente que soporta hay gente que es muy fuerte y hay gente que es débil yo evito compañeros enfermarse pasarla mal no nos morimos nadie nos costó todos salimos adelante fuimos 380 trabajadores sin un peso sin un peso en la calle pero igual salimos con ayuda de la familia con ayuda de la ciudad con ayuda de los compañeros uno nos costó más otro les costó menos otros tenían algún oficio bueno no fue fácil por eso que yo le pido que principalmente que lo acompañen y la problemática nuestra no es como en aquel momento que bueno había un dumping que la fibra venía de afuera que valía tres veces menos que lo que valía acá que bueno había alguien en el gobierno que hacía ese dumping que era una persona muy fuerte muy poderosa bueno que no se pudo bueno movimos todas las puertas hicimos todos los movimientos cortamos rutas fueron los primeros movimientos nos instalamos en la municipalidad todo fue para para llevarlo arriba para que nos escuchen era la única forma que podíamos llegar que las autoridades nos abrían la puerta nos instalamos acá en la municipalidad y no podíamos conseguir y a los cinco minutos estaba llamando dual cortamos la ruta y estábamos en todos los medios está bien no sirvió no llegó pero el esfuerzo lo hicimos por eso que no hay que abandonar hay que seguir adelante nosotros lo planteamos numerosas veces de varios tiempos a esta parte a la empresa y le preguntábamos si venían por por los convenios si venían por los puestos de trabajo o verdaderamente venían para reducir los costos porque había actitudes que tomaban que nos llamaban la atención varias veces le preguntamos que ustedes están ¿por qué vienen? no, no, no nosotros queremos reducir costos pero hay actitudes que están tomando cosas que están haciendo que están elevando todos los costos y en vez de bajar los costos están subiendo bueno nosotros hoy teníamos una reunión con la empresa la paritaria la habíamos pedido el 3 de febrero y presentamos la nota en el ministerio de la nación antes lo habíamos hablado con la empresa nos pidieron de tratar el tema de paritaria la última semana de febrero porque bueno esta gente nueva que tiene que pusieron y estaban de vacaciones y necesitaban que le diéramos un tiempo habíamos quedado bueno no nos llamaron bueno hoy teníamos la reunión ayer nos despertamos o no vimos con la noticia que habían hecho un preventivo de crisis un preventivo de crisis que se ve que ya lo venían haciendo hace mucho porque bueno no lo podíamos ver si por arriba una tremenda carpeta con un montón de detalles que no se hacen en un día sino que lleva mucho tiempo nosotros quisimos ir con la audiencia que nos consiguieron los intendentes tanto de Chacabuco como de Varadero hablar con el ministro porque lo que planteaba la empresa es que no podían trabajar que no se podían movilizar que les costaba y nosotros no le paramos nunca no tuvimos un solo despido los convenios los salarios que hemos conseguido en los últimos años el año anterior creo que es el 2015 habíamos impuesto una cláusula de ajuste automática que es lo que hoy se está pidiendo que todos los gremios están pidiendo una cláusula automática porque veíamos que la situación se tornaba cada vez más difícil lo que habíamos llegado lo que queríamos redondear era un 35% nos dieron un 31,5% pero con la cláusula en marzo de 2016 tuvieron que dar unos 3,1 más este año estamos en el 34 34 nos falta que salga el índice de febrero no sería mucho pero estaríamos también o ahí justo o un poquito arriba nos tendrían que reajustar lo que quiero decir con esto que nosotros nos pedimos locura cuando pedimos el 37 bueno el 65 perdón nos dieron el 31,5% salió el 34% en moneda o sea no hubo locura cuando pedimos este año nos dieron el 34% estamos ahí porque también la inflación del año pasado por ustedes también 40% 38% lo que pasa es que nosotros se toma desde el mes de marzo a febrero de este año no hubo locura los años anteriores estuvimos ahí o sea que si los costos son tan altos no puede decir que nosotros no hemos cometido locuras ni que hemos pedido y hemos conseguido lo que hoy se está pretendiendo que sea una cláusula de gatillo que sea la inflación bueno en la época difícil uno tiene que entenderlo uno en la época difícil uno tiene que decir bueno por lo menos no perder lo que ya conseguí pero lamentablemente una vez que salimos de la reunión estuvimos esperando que pasaba con la reunión con los objetivos y nos llamaron los compañeros cuando termina y nos dijeron bueno ya nos dijeron abiertamente que ellos quieren bajar los puestos de trabajo que ellos quieren sacar este o sea trabajadores el convenio el convenio hay un artículo donde están todas las categorías el artículo 2 no lo quieren nos dijeron que nosotros domingo o feriado se recibe el 150% la obra no al 100 es el convenio de parte una conquista que viene de muchísimos años que la quieren sacar que quieren volver al 100 directamente o hoy sí porque en algún momento se tiene que bueno aclarar esto pero en algún momento tiene que decir lo que piensan hacer hoy lo dirigieron abiertamente nosotros le dijimos y le dijimos al ministro nosotros lo que queremos igualdad de trato defender nos vamos a defender nosotros pedimos igualdad de trato porque si ellos dicen que no pueden manejar la planta con nosotros imagínense que tienen un estudio como Funes de Rioja que abre cualquier puerta a cualquier gobierno en cualquier empresa abre todas las puertas a vida por haber una vez vos le podés hacer dos veces pero la tercera vez te llaman al ministerio con toda la autoridad y con todos los estudios un estudio tremendo que tienen el recuidado que alguna presentación no se hizo ninguna presentación quieren la polivalencia la polivalencia y está firmada la polivalencia dentro del convenio nuestro y nosotros hicimos la polivalencia una interpretación que lo firmamos porque uno interpretaba una cosa el otro interpretaba otra y llegamos a un momento que hicimos una interpretación muchachos hoy nos falta una persona está bien nos falta una persona a las 5 a las 6 tenía que entrar no pudo entrar porque llamó a las 5 que estaba enfermo se despertó que andaba mal bueno ese día ese día el grupo de trabajo se hace cargo no hay problema se hace cargo pero de repente tienen 24 horas o 48 horas para ir para reponer a esa persona para eso están los relevantes que tampoco están tenemos un montón de cosas tenemos hemos sido flexibles muchas cosas porque a veces tenés que ser flexibles vos tenés se han retirado un montón de compañeros que estaban en condiciones que podían hacerlo para dejar de espacio a la otra gente que no que les faltaban muchos años bueno ellos no van a perder ese dinero va a seguir estando en varadero y cuando ellos se determine ese convenio van a tener la jubilación muchos compañeros la pensaron también de este lado la pensaron del otro lado es difícil salir la situación la edad que tiene toda esa gente que para la fábrica fue muy bueno porque lo plantearon ellos mismos muchos compañeros tienen un 38 un 35 un 40% de antigüedad es mucha plata el que entra entra con cero de antigüedad no es que una vez como ustedes están pagando una persona están otras no pero nosotros ganamos ellos ganan ellos ganan por eso nosotros le dijimos que bueno nosotros nos vamos a defender si tenemos 580 es muy difícil no van a poder arrancar a la planta es imposible y después de todos los rumores que uno escucha tenemos que cuando está el rumor bueno vamos a tener me llama la prensa me preguntan ayer en la mañana un montón que era que estaba pasando que ingredio que esto no le digo está todo bien lo que expliqué antes que ya habíamos estado tratando el tema de nosotros de los convenios que habíamos llegado a un arreglo que como se fueron estas 50 personas nos habían pedido 80 ellos mismos hicieron un diagrama de cuánto precisaban sacar de qué lugares querían achicar y bueno me encuentro con esa obra también me están preguntando si no la quiere comprar Arco y digo yo también lo escuché pero lo escucho en la calle el intendente de Chacabuco me dice yo también lo escuché pero es un rumor y le digo no nos estarán vistiendo la novia para entregársela y le entregamos cuando en vez de 630 personas 650 con 400 porque bueno ahora tengo que tomar en cuenta tenemos que pensar también en esas cosas pero bueno yo en definitiva bueno les quiero agradecer que ustedes hagan todo lo que esté a su alcance que nos puedan abrir las puertas que ustedes mismos puedan abrir las puertas que no va a ser para nosotros sino para todos los trabajadores y para toda la ciudad de Varadero muchas gracias por haberme escuchado le invitamos al señor Facundo Campo está bien así nombrado de UOCRA Nacional si me equivoco en alguno de los nombres me corrigen por favor así que haga uso de la palabra señor delegado buenas noches a todos a todas buenas noches a los concejales a los señores dirigentes trabajadores trabajadoras del partido Varadero vecinos del partido en esta ocasión vengo por uno de los gremios que represento a nivel nacional es el caso de la Unión Obrera de la construcción de la República Argentina UOCRA vengo por orden y mandato de uno de mis jefes el compañero y señor Julio Alberto González el compañero y señor Julio Alberto González secretario general de la seccional Zárate Varadero como ustedes saben está dentro de la jurisdicción de lo que es la seccional Zárate vengo a cumplir simplemente una función técnica no política me pidió Julio la presencia a estos efectos teniendo en cuenta la situación que hemos atravesado nosotros durante el año 2016 la cual fue de público conocimiento en dos casos en dos conflictos colectivos de trabajo como bien lo señalaba Vicencio el caso Contreras Hermanos donde padecimos un locaux patronal porque lo de Contreras Hermanos fue calificado por el doctor Villegas o licenciado Villegas después de varias presentaciones como locaux patronal un vocablo una definición que no escuchábamos nosotros desde la década del 90 locaux patronal asimismo fue de público conocimiento el conflicto que atravesamos dentro de Atucha 2 por la paralización de los diferentes programas u obras dentro de lo que fue el proyecto energético que comenzó en el año 2003 por obra y dirección del expresidente de la nación doctor Néstor Kirchner que fue continuado en su momento por la doctora Cristina Fernández de Kirchner y que sufrió una paralización durante marzo abril mayo y junio del año 2016 a que vine a pedirle por favor desde el mayor de los respetos y la mayor de mis consideraciones a los concejales que integran este honorable consejo liberante mayor de mi respeto señor presidente hacia usted a los secretarios y a los diferentes administrativos de este consejo a pedirle no solamente que se reúnan con la gobernadora María Eugenia Vidal de la provincia de Buenos Aires sino que convoquen lo vuelvo a repetir que convoquen al doctor o licenciado Villegas ministro de trabajo de la provincia de Buenos Aires así como nosotros desde WOCRA Zárate en su momento hemos pedido su convocatoria y el licenciado Villegas amablemente ha intervenido en el conflicto de WOCRA Zárate en lo relativo no solamente el conflicto de locau patronal que fue decretado por él a locau patronal del caso Contrera Hermano Sociedad Anónima con respecto al ramal quinto de las vías Buenos Aires Rosario sino también él mismo intervino en lo que fue el conflicto colectivo de trabajo de más de 2.500 trabajadores en el caso de Atucha 2 fue convocado Villegas y Villegas fue a la ciudad de Zárate a hacerse cargo del conflicto es él la persona es la persona responsable y la que tiene las facultades y las herramientas de sacar adelante este conflicto por otro lado asimismo solicito nuevamente respetuosamente le vuelvo a plantear desde el punto de vista técnico no político que convoquen convoquen a la doctora Gabriela Chadi ¿quién es la doctora Gabriela Chadi? es la directora de Asuntos Federales del Interior del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la Nación ALEN 650 de Capital Federal tercero le solicito de mi mayor respeto y consideración que convoquen al director de Asuntos de Relaciones de Trabajo bonaerense doctor Fernández domiciliado en ALEN 650 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por último le solicito tres convocatorias más ¿por qué? porque son las personas que cuentan con las herramientas los programas y son las personas que están facultadas por ley para tomar decisiones en estos casos ¿quiénes son? el director del Trabajo de Nación o los directores nacionales del Trabajo de Nación Callao 118 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires le pido la convocatoria también del subsecretario del Ministro de Trabajo de Nación Ezequiel Sabor ALEN 650 y por último si fuera posible le pido la convocatoria del señor Ministro de Trabajo Empleo y Seguridad de la Nación el doctor Jorge Triaca en el caso UOCRA nosotros tuvimos por suerte la intervención y la convocatoria y la presencia de todas estas personas quizás no sé si fue la mejor resolución pero estuvieron presentes en el conflicto todas estas personas que hemos nombrado el Ministro de Trabajo de Nación el subsecretario de Trabajo de Nación la Dirección de Relaciones del Trabajo de Nación el Director Regional Bonarense del Ministerio de Trabajo de Nación la Directora de Asuntos Federales del Ministerio de Trabajo de Nación que es la doctora Gabriela Chadi que es quien debería haberse hecho presente de oficio frente a estos conflictos y del Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires Licenciado Villegas vengo a pedir esto en forma técnica lo vuelvo a repetir no política sino simplemente técnica y vuelvo a aclarar vengo por orden y mandato de mi jefe Secretario General Julio Alberto González gracias a todos los concejales y les deseo lo mejor en esta pelea gracias gracias señor Campo invito a hacer uso de la palabra al señor Ariel Puebla de UOCRA buenas noches señores concejales y señor presidente a todos los compañeros y compañeras la verdad que esta situación que para nosotros nos lleva más nos lleva más de un año lo que vengo a contar acá y a decirnos un cuento es una realidad nosotros no somos románticos sino nos sigue y somos de la lucha compañero así que en base a lo que dijo nuestro compañero Facundo Campos y en base a lo que la directiva de nuestro secretario general Julio Alberto González hoy estamos acá acompañando a los trabajadores que están en riesgo de trabajo y los que ya quedaron fuera del mercado laboral la verdad que cuando nosotros nos recibió la señora intendenta le dijimos les advertíamos de esta situación también este proyecto que han presentado lo hemos presentado y lo hemos traído nosotros con nuestro compañero Facundo Campos y lo hemos presentado para que ustedes evalúen y que trabajen sobre ese proyecto por eso señores concejales les digo que la verdad que un día que no se trata un día que no se trabaja es un compañero en riesgo hoy por la situación que estamos viviendo acompañar hemos sido acompañados porque yo he estado en el ministerio de trabajo de la provincia donde presentábamos nuestra situación de los compañeros que iban a quedar allá por el mes de abril 1800 trabajadores en calidad de desocupado le dejé la nota presentada desde nuestra organización sindical de la región de Zárate Varadero Saltación de la Cruz San Antonio Areco Alcina con todos los escritos presentados en el ministerio de trabajo y la verdad que en ese momento me dijeron que le dejara un teléfono y que ellos me iban a llamar así que le dije que no necesitaba que me llamaran porque yo ya estaba dentro del edificio acá me quedo si no salgo con una respuesta allá de acá no me voy me atrincheraba solo ahí porque la verdad que era la situación teníamos los compañeros que son mensuales con un preaviso como lo tenemos también hoy hoy tenemos en Atucha los compañeros mensuales otra vez con una situación del telegrama de preaviso y ya los contratos terminan y estamos haciendo fuerza y estamos en lucha para que continúe esa obra una obra que nosotros yo soy de Varadero y hemos luchado para que los compañeros constructores de Varadero tengan la oportunidad de trabajo de calidad de trabajo calidad de vida del trabajador constructor que nosotros hemos logrado dentro de la obra de Atucha y de las obras que están fuera de lo que es Atucha la verdad que hemos en ese día que presentábamos el Ministerio de Trabajo me dijo que me quedara tranquilo y que me fuera porque ellos me iban a llamar de vuelta le dije que bueno me retiraba y la verdad que a los 20 minutos salimos a caminar por la ciudad de La Plata y volví de vuelta con mis compañeros de que estaba mi compañero Lichetti que estábamos de Alcina por la empresa Contrera en ese momento delegado de la empresa Contrera volvimos y me dice y me dice ¿por qué ha vuelto cuando la verdad que le dije no me llamó pero si hace media hora bueno por eso hace media hora que usted no me llama y acá estamos de vuelta entonces ahí empezamos la lucha con los compañeros en la ruta la lucha con los compañeros en las bollas populares la lucha con los compañeros por eso vengo a hablar no de romanticismo sino de lucha compañero y le pido a ustedes compañeros concejales en base a lo que dijo nuestro compañero Facundo Campos no les pido creo que hoy los trabajadores les ordenan a ustedes lo que tienen que hacer en base a eso porque si no hacemos eso el pueblo nos va a pedir cuenta como hoy está pidiendo que trabajen y que hagan yo creo que con respeto a todos ustedes están trabajando y están haciendo pero hoy nosotros necesitamos que el día lunes en el Ministerio de Trabajo seamos presentados que una comisión de trabajadores vaya y presente en Nación todos los escritos que decimos y que desde el Consejo Deliberante y todas las organizaciones sindicales convoquen a los compañeros que están tanto activos como los que no están activos a que vayan al Ministerio porque así nos hicieron caso así se mantiene la obra de atucha y le van a dar continuidad así como les estamos diciendo nosotros no porque ordenamos porque sabemos o conocemos sino que lo único que conocemos no es de letra ni de otra cosa que no sea la lucha compañero entonces lo que estamos diciendo en este momento es que este Consejo Deliberante ya esa nota sea presentada y que convoquen así como la están convocando ahora para que nosotros expresemos nuestras necesidades y lo que nos está pasando es que convoquemos y que seamos presentados en el Ministerio de la Nación todo esto desde ya muchísimas gracias lamento la malicitación esta porque ya lo veníamos diciendo ya lo veníamos diciendo la verdad que me duele mucho porque vivo en Varadero y tengo la familia acá en Varadero que crecen acá crecieron mis hijos y crecerán mis nietos pero sigo yo esto que hoy nos afecta a todos la verdad que Cerro Germay es una planta que yo como trabajador constructor estuve está en riesgo refinería maíz donde yo como trabajador constructor también estuve donde está Atanó donde yo como trabajador constructor también estuve así que conozco a cada trabajador constructor a cada compañero refinero a cada compañero químico a cada compañero papelero a cada compañero que hoy está acá en Varadero entonces mi pueblo está en riesgo de la fuente laboral y no voy a bajar los brazos hasta que esto se reivindique compañeros gracias señor Puebla invito a hacerse la palabra al señor Miguel Mossi por AT bueno buenas noches a todos los presentes y agradecido a los señores concejales por habernos dado esta oportunidad de poder esplayar un poquito lo que venimos viviendo aunque ya las pruebas están todas sobre la mesa siendo representante de la asociación trabajadora del estado no voy a hablar en nombre de los maestros porque creo que le estaría robando la palabra a otra compañera o un compañero maestro pero si voy a decir viendo lo que le está pasando las injusticias las amenazas el querer arreglar un sueldo a la baja de la manera que están queriendo arreglar el gobierno provincial y el gobierno nacional directamente no se quiere sentar a las paritarias nacionales quiero decirle que nuestra asociación trabajadora del estado le brinda todo el apoyo y quiere que sigan luchando con todas las fuerzas para esta semana que viene donde tenemos paros de 48 horas y la problemática esta que estamos viviendo hoy en Varadero lo despido ya el año pasado haciendo un poquito de historia estábamos viendo que estaba el camino donde íbamos a venir a transitar cuando el año pasado para estas fechas estábamos discutiendo los trabajadores paritarias estábamos luchando por un salario mejor en un país vecino en Chile se firmaba el acuerdo del pacífico donde estaba implícita dentro de ese acuerdo la flexibilización laboral la estamos viviendo a lo largo y al ancho de nuestro país y hoy nos tocó muy fuerte en Varadero así que siempre digo esto no nace de un repollo eso está organizado y está en complicidad gobierno y poderosos creo que y confío en los políticos que hoy tenemos en Varadero creo que van a hacer su mejor esfuerzo pero más allá de un apoyo hoy precisamos que la clase política actúe y actúe rápido los pedidos que le hicieron los compañeros acá de de la UOCRA son justos y valereros pero hay que hacerlo ya no podemos esperar más así que esperemos que la clase política tome la iniciativa de hacer algo por la clase trabajadora si no la clase trabajadora va a tomar la iniciativa nada más gracias 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 señor Mossi invito a la señora Clarisa Centurión por su tema por parte de la docencia a servicio de la palabra buenas noches señor presidente concejales voy a ser breve pero vamos a hacer un poquito de historia porque parece que nos hace falta esta película ya la vivimos esta historia ya la vivimos la flexibilización laboral en nuestro país ya la pasamos y la estamos volviendo a pasar es terrible lo que está pasando con nuestros compañeros en las fábricas hoy estaba prevista una sesión especial del consejo por el tratamiento del del fondo educativo que viene al distrito entendemos que por la necesidad y la urgencia de lo que está aconteciendo en estos últimos 15 días en la ciudad debe ser postergado esperemos que solicitamos que no sea muy largo el tiempo porque tenemos una escuela en muy malas condiciones hay una ley de financiamiento educativo que prevé que el estado tiene que hacerse cargo y ser garante de la educación para todos los chicos en el país y en todas las provincias y desde ese fondo de educación se destinan a los municipios cierto dinero que debe ser utilizado por los municipios y lo que nosotros estamos solicitando es que ese dinero se distribuya en las escuelas de nuestra ciudad dependiendo de las necesidades de esas escuelas hay un espacio que se llama UEGD que es la unión de gestión de educación distrital donde se destinan donde se evalúan las necesidades de los establecimientos y donde se destinan esos fondos que es un espacio bien democrático y dentro de los cuales el municipio también tiene un representante así que nos solidarizamos con lo que están pasando nuestros compañeros de las empresas que están siendo afectadas y repudiamos enérgicamente y esperamos que este consejo también se expida a favor del repudio y tomo las palabras del concejal de Pauli de las amenazas que está sufriendo nuestro representante a nivel provincial lo amenazan a él y nos amenazan a todos los docentes porque lo que están intentando hacer con la educación pública es desmembrarla ya desde el año pasado se desfinanció muchos espacios donde había acciones y trabajos donde los pibes podían estar con mayor inclusión así que esperamos que esto se revierta o que por lo menos este consejo deliberante se expida en contra de las amenazas y aquellos concejales que son docentes comprendan en la situación que estamos que no tenemos apertura de paritaria nacional y tenemos una paritaria provincial que tras cuatro convocatorios han sido un fracaso el seis el siete y el ocho estamos de paro así que bueno quedan invitados también muchísimas gracias gracias señora Larisa de Turión invitamos al señor Felipe Barrios de Curtidores gracias señores concejales gracias señor presidente lamentablemente creemos que no debería ser las cosas como se están dando recuerdo que hace dos años estuvimos acá en este salón por un problemita que había suscitado con tres compañeros trabajadores de Atanor y tuvimos en ese momento la esperanza de que nuestro representante ciudadano que son ustedes señores concejales acompañaran a esta mesa sindical a los sindicatos unidos de Varadero en toda protesta y lucha de sus derechos y encontramos que pasaron los tiempos políticos y se olvidaron de eso porque después de esos tres compañeros en la cual uno hoy compone acá parte de este municipio de este municipio el compañero González trabajador de Atanor docente y hoy trabajador de acá compañero Cairo y el otro compañero creíamos que íbamos a tener la posibilidad de entender que nosotros los trabajadores nosotros los representantes sobreros no hacemos política partidaria porque cuando vamos en defensa del compañero y del trabajo no miramos la bandera ni la religión que este tiene sino miramos su necesidad y su derecho que no se han avasallado como vino a avasallar este gobierno nunca nunca se ha permitido las cosas que están pasando hoy no la he vivido y estamos hablando de que hemos vivido la década infame que fueron la década del 90 y principio del 2000 no he visto nunca y quien les habla ha padecido también el cierre de un establecimiento y estar en la puerta después de 15 años de trabajo y que alguien le diga está cerrado la impotencia que siente el trabajador para llevar una respuesta a su casa solamente que padeció eso puede saberlo y acá vemos compañeros que han padecido eso lamento como he escuchado el miércoles 22 cuando hicimos la primera marcha para pegar el grito de lo que nos estaba sucediendo de que muchos interpretaron que nuestra movilización era política y saben que si es política o ustedes no hacen política cuando están defendiendo al pueblo nosotros hacemos política defendiendo a los trabajadores los derechos que no se excepcionen como vinieron a excepcionar estos derechos tengan presente que ustedes señores concejales tienen la responsabilidad de representar a la ciudadanía y en esa ciudadanía estamos nosotros los trabajadores nuestras familias cuando nosotros venimos no miramos vuelvo a decir política partidaria y seguramente que cada uno de nosotros debemos tener fuera de la mesa sindical una razón partidaria pero dentro de la mesa sindical no existe la política partidaria existe el trabajador nosotros estamos por y para los derechos del trabajador les vuelvo a decir gracias por este momento pero tengan presente que no es contra ustedes no tenemos nada porque somos vecinos somos amigos somos familiares somos parientes no se olviden que ustedes están representando no a nosotros así como nosotros como dirigentes representamos a nuestros trabajadores cuando somos elegidos en los establecimientos ustedes también fueron elegidos por la sociedad entonces olvídense que ustedes representan a un partido político que ustedes representan a Ciudadanos Varadero lamento escuchar y con todo respeto que se me merece el señor concejal cuando dijo es todo lo que podemos hacer no discúlpeme señor concejal nunca es poco lo que se puede hacer siempre hay que buscar siempre se puede solucionar el tema en la medida de que uno quiera solucionarlo muchas veces por ahí no sabemos no queremos no podemos pero debemos luchar por esa solución debemos buscar esa solución y si es entre todos mucho mejor porque es ahí donde vamos a tener la solución lamento 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 los compañeros docentes lo que están padeciendo la estimación que están sufriendo nuestros compañeros docentes y es verdad lo que dijo el compañero docente presidente también de que esto no es de ahora viene de otros gobiernos siempre nos acordamos de nuestros hijos o de los chicos no decimos nuestros hijos decimos nuestros los chicos son rehén no nos olvidemos que el primer lugar de educación es nuestro hogar no los maestros porque a muchos también le preocupan dejar los chicos en el colegio y que se haga cargo la maestra nosotros a veces no podemos soportar dos o tres chicos en nuestra casa nuestros hijos porque son insoportables son terribles estos chicos pero resulta que una maestra un maestro tiene que soportar treinta chicos en un grado con condiciones que ya sabemos quienes son docentes conocen no tienen los materiales tienen que llevarse los trabajos a la casa y debemos escuchar muchas veces erróneamente como políticos dirigentes dicen trabajan cuatro horas y como cuando estigmatizan también a mis compañeros municipales ah es un vago pero yo tengo la vereda de mi casa limpia no tengo basura porque pasa el basurero porque pasa el barredero vengo a hacer un trámite acá en la municipalidad y hay una persona del otro lado de un trabajador que me está perdiendo ese es un trabajador municipal no es un vago y lo mismo pasa con los docentes entonces no nos equivoquemos respetemos al trabajador desde todos los puntos de vista le pedimos por favor que cuando tengan que dirigirse al trabajador piensen que ustedes son trabajadores ustedes están por circunstancias pero antes de estar acá también son trabajadores eso lo aludo decía mi compañero Carlito Tuse hizo el planteamiento de lo que es Ingrid estamos hablando de una multinacional nosotros los trabajadores no estamos en contra de este gobierno estamos en contra de la medida que toma este gobierno todas las medidas que se ha tomado hasta el momento fueron en contra de los trabajadores ninguno a favor ninguna ninguna a favor y pedimos disculpas pero pedimos disculpas por respeto no porque nosotros sentimos otras cosas los trabajadores tenemos formación y educación pedimos disculpas aquellos que de repente se pueden haber sentido tocado o ofendido nosotros decimos que nuestro acto no es política partidaria pero si le digo sinceramente nos hubiera gustado a todos los compañeros dirigentes gremiales que representamos a los trabajadores que la señora intendenta lo dé su punto de vista porque la máxima autoridad y la máxima representante de toda la ciudadanía de Varadero tanto mía como el que no lo es todo aquello creo que hubiera sido lo ideal le pedí hoy por favor a usted señor presidente y a la señora intendenta que por favor no nos acompañara la marcha justamente por respeto y que no ofendieran su figura y su persona porque era un acto de protesta pero no de ofender a nadie los trabajadores no estamos para eso si nos viven ofendiendo nos viven ofendiendo cuando nos cuartan los derechos laborales nos faltan al respeto cuando nos quitan los derechos adquiridos que no solamente los compañeros que me antecesieron a mí dejaron su vida bien decía un consejero en el 76 no eran los industriales los grandes comerciantes fuimos nosotros los trabajadores los que fueron a buscar fueron a los delegados de fábrica a los dirigentes aquel que pensaba distinto como yo muchas veces escucho pensar distinto es una cosa lógica todo ser humano pensa distinto pero es bueno que se deje pensar distinto y no que se disfrace las cosas pero en aquel momento los que desaparecimos los que se nos mataron y quien le está hablando del gremio cultidores tiene 17 desaparecidos 17 compañeros delegados que fueron arrancados desde los establecimientos porque los CEOs de esos establecimientos pidieron que ese delegado reclamaba mucho como quien le habla hoy tiene que soportar quien está hoy acá en Varadero y tiene el tupé todavía de decir de que la empresa en la que yo estoy que es Donto Social Anónima es como que si fuera que a ver fundó Varadero si no estuviera Donto acá no existiría Varadero pero me cacho en Diego está jugando a la baja de convenio claro que toma personal nuevo y bienvenido sea porque yo lo dije muchas veces ojalá no tengamos 60 tengamos 600 6.000 trabajadores pero a ver tengo que sufrir que me despidan gente con antigüedad porque trabajan a la a baja de convenio entonces el mismo trabajo que le costaba a 10 hoy quiere que le valga 4 eso es lo que están haciendo los empresarios eso es lo que quieren los empresarios vernos a nosotros los trabajadores de vuelta a pelearnos entre nosotros el club del trueque porque sabe lo que va a pasar porque mañana cuando empiecen con esta cosa que están haciendo los daños colaterales como le decimos nosotros vamos a padecerlo y vamos a pelearnos nosotros los vecinos en que sentido de que cuando una fábrica llame porque tiene un lugar para trabajar va a haber 4 o 5 colas para trabajar ese puesto y nos van a pagar lo que quieren y no vamos a padecer nada eso es lo que busca el empleador potenciado no el empleador pequeño y mediano empresa esa es la pelea esa es la lucha y esa es la deja acá pero estos que vienen se la llevan todos compañeros no la dejan acá estos se la llevan no la ponen acá así que bienvenido sea y espero que de aquí en adelante entendamos todos todos entendamos que es necesario que todos juntos podemos hacer lo que muchas veces no podemos hacer individualmente lo llamo nuevamente a que acompañen nuestros proyectos nosotros estamos para acompañar pero también van a tener esta respuesta que tuvieron hoy la gente va a pegar el grito gracias señores concejales por la atención y esperemos trabajar en conjunto gracias gracias señor Barrio bueno yo propongo al consejo liberante entonces como lo habíamos acordado si no hay otra moción para presentar mantener el cuarto intermedio hasta el día lunes y así producir el trabajo con el resto del orden del día sí concejal Oliveri gracias presidente una breve consideración a partir un poco de los dichos de los compañeros trabajadores y delegados lo que está claro aquí lo que ellos tienen que tener claro y los trabajadores de Varadero y de las fábricas de Varadero y de las fábricas que están en una situación compleja y la que puedan estar es que este consejo deliberante hace política pero acá está unido y va a acompañar como lo hicimos con la firma hacia la intendenta para la convocatoria a la gobernadora unidos porque el interés es común eso no quiere decir que nosotros no tengamos la conciencia y la voz para criticar lo que queremos criticar no es una cuestión técnica compañeros es una cuestión de decisión política acá el gobierno nacional decidió políticamente una cosa cuando nos sugieren hablar con el ministro Triaga que seguramente tendríamos que hacerlo pensemos antes que este señor le inició el juicio político a los dos magistrados que le dieron el amparo a los trabajadores bancarios ¿cómo vamos a confiar en este señor? ¿cómo vamos a confiar en alguien que no hace mención a lo que está sucediendo con las industrias en la Argentina como al presidente Macri y que ningunea una diputada que le trae un paquete de yerba y que hace el chiste o la joda con Varadel con el dirigente sindical Varadel entonces si es política porque esta es la política de la chique esto no es una decisión individual de la empresa están dadas las condiciones porque han abierto la importación para que la industria nacional se vuelva a fundir y con la industria el comercio y con el comercio el resto de la ciudadanía no es una cuestión técnica vamos a tomar todas las propuestas que nos hace el compañero Campo pero por supuesto que sí pero no nos engañemos todos somos tipos grandes que tenemos mucha experiencia sindical y política acá hay una decisión política en contra de los trabajadores todos lo han relatado lo que este consejo va a hacer es estar unido en una política general de acompañamiento y desde que tengo uso de razón no conozco ninguna conquista de los trabajadores que no se haya logrado en la calle y con la lucha no en una oficina con la lucha en la calle lo que hoy sucedió en Varadero es el punto de partida vamos a estar acompañándonos todos juntos muchas gracias muchas gracias la unión de los concejales gracias gracias delegados sindicales gracias público en general no no mantenemos mantenemos el ordenamiento de los concejales y de los concejales de los concejales Gracias.